Si pensabas que la arquería es cosa del pasado o de las películas, estás equivocado. Existen chavalos y chavalas que lo practican como deporte. De eso se trata nuestro siguiente paquete express. Soy la única arquera niña en Bolivia. Es liberarte de todo, del colegio en mi caso, de todo se te va, te desestresa. Por ejemplo, mi papá es coach, es entrenador y por ejemplo, yo suelo inclinarme hacia atrás por el peso del arco. Entonces me corrige mi espalda, el brazo, el anclaje, todo. Me inspiró mucho saber que había una película donde hubiera una mujer que fuera arquera. La película Valiente tiene una chica que se llama Mérida, igual que el club Mérida, en el que yo estoy. Por ejemplo, su madre no la dejaba hacer tiro con arco, pero ella igual hacía y hacía y no le obedecía. Escribes con la derecha, con la izquierda, pero eso en arquería no importa, porque lo que importa es tu ojo. Si algún día haces puntería, el ojo que mejor ves, con el que mejor ves, es el ojo que utilizas en arquería. Los indígenas del Chaco, del oriente, de por ahí, realmente son muy buenos arqueros, ¿no? Pero también ellos no hacen arquería así por deporte, ¿no? Aquí uno lo hace así por diversión, ¿no? Pero ellos tienen que aprender porque, por cazar, ¿no? Aquí con mi papá vamos a expresar el guaraní que tenemos dentro. Hacer tiro con arco es mágico. Se siente genial porque cuando estás tensando y lanzas una flecha, todo se detiene y eres tú el arco y la Diana. ¡Chao, pica! ¡Chao, pica!